Mi nombre es Fabricio Chauca, soy de aquí de San Cristóbal Galápagos y soy guía naturalista del Parque Nacional Galápagos. Yo como guía naturalista ya lo siento, desde hace cuatro años los cambios tanto de temperatura en el agua, tanto en el comportamiento de animales y la escasez inclusive de algunos recursos. Hasta la fecha, por ejemplo, hay una escasez tremenda de peces comerciales. Bueno, esto va desde la casa, pero esto también tiene que ser impulsado por medio de los gobiernos, de los gobiernos seccionales, con ordenanzas que sean soporte también para aguantar y mitigar obviamente todo el impacto ambiental. Entonces, un consumo responsable, manejo adecuado de los residuos sólidos y también obviamente participación, no solo de la comunidad, sino de las personas que dirigen las decisiones, la toma de decisiones de la isla. En realidad, la comunidad en sí no está tomando ninguna acción. Más bien hace falta un despertar en la isla, en todo Galápagos, con respecto al tema de cambio climático. Mi papá, mi mamá, mis abuelos siempre nos han acostumbrado a un sistema totalmente diferente al que se vive actualmente. Pues antes sí reciclábamos realmente debidamente las cosas y lo sigo haciendo, sigo haciendo reciclaje como tal, sigo implementando la recolección de plástico con mis pasajeros, con mis turistas en los sitios de visita, dándole un valor agregado también al sitio de visita y a la experiencia que viven los turistas acá. Y es por eso que inclusive hace ya tres años tengo un eslogan, que digo, tengo un eslogan en el cual le llamamos dejar una huella sin dejar huellas, que es ofrecer la máxima capacidad, la máxima experiencia al turista con un mínimo de impacto ecológico en el sitio. Que tomen mejores medidas con respecto al tema de cambio climático, que lo tomen en serio de verdad, está ocurriendo, va a pasar y más bien hay que tomar decisiones para tratar de que no afecte mucho lo que se viene en 30 años. ¡Gracias!